Amor perdido Si como dicen es cierto que vives dichosos en mi Vive dichoso Quise otros brazos te den la fortuna que yo no te di Hoy me convenzo Que por tu parte nunca fuiste mío Ni yo para ti Ni tú para mí Ni yo para ti Todo fue un juego No más que en la apuesta Yo puse y perdí Fue un juego y yo perdí Esa es mi suerte Y pago porque soy buen jugador Tú, tú vives más feliz Esa es tu suerte ¿Qué más puede decirte un trovador? Vive tranquilo No es necesario que cuando tú pases Me digas adiós No estoy herida Y por mi madre que no te aborrezco Ni guardo rencor Por el contrario Junto contigo le doy un aplauso al placer y al amor Que viva el placer Que viva el amor Ahora soy libre Quiero a quien me quiera Que viva el amor No te aborrezco No te aborrezco Gracias.